Gracias a Dios por el rosal, por la hermosura sideral, por todo bien espiritual. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, el día eterno de la cruz, en que su vida dio Jesús. Gracias a Dios, gracias a Dios por el amor que manifiesta en el redor, por beneficios del Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios, por beneficios del Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios. 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 Jesús, inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda amar, fue precioso para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré en su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos, hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda amar, fue precioso para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré en su dulce nombre por la eternidad. Jamás podrán separarnos del Cristo nuestro redentor. Y con su orgullo arrebatarnos del gozo de su tierno amor. Ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas su aflicción. Con furia loca lo azotaron, y así humillaron al Señor. Y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que caminaron para sanar y bendecir. Horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. Que horror, que por mi fin pecado, el Salvador así sufrió. Que por mi sol más razonado, y por las fuertes recibió. Que horror, que por el cielo, que por el futuro despegación. Llegados hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó. Y con alegros desatarnos, su propia vida entregó. La tumba le encerró Cristo bendito El alma le esperó Cristo el Señor Cristo la tumba venció Hijo gran poder resucitó Ha vencido ya la muerte y el dolor Vive para siempre nuestro Salvador Gloria a Dios Gloria a Dios El Señor resucitó Te guardas, escapó Cristo bendito El Señor destruyó Cristo el Señor Cristo la tumba venció Hijo gran poder resucitó Ha vencido ya la muerte y el dolor Vive para siempre nuestro Salvador Gloria a Dios 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 El Señor resucitó La muerte y el dolor Cristo bendito Cristo bendito Cristo bendito Y su poder venció Cristo el Señor Cristo la tumba venció Cristo la tumba venció Hijo gran poder resucitó Hijo gran poder resucitó Ha vencido ya la muerte y el dolor Vive para siempre nuestro Salvador Gloria a Dios 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 El Señor resucitó Digno eres tu Jesús Digno eres tu Jesús Digno eres tu Jesús Que muriste en la cruz Gloria a Dios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Amado, Cristo viene, Cristo viene, gloria al príncipe de paz, gloria al príncipe de paz.